Con mi novio Pablo decidimos comprarnos una casa antigua. La búsqueda fue extenuante. Muchas descuidadas, otras con problemas mayores que prácticamente era hacerlas de nuevo. Tantas que finalmente encontramos la casa de nuestros sueños. Si bien requiere arreglos, cumple con todo lo que queríamos. Ahora, ¿será como nosotros esperábamos? ¡Hola, hola! Yo soy Rodrigo de Vendel Decorador. Y yo soy Pablo Pololo y Rodrigo. Y juntos vamos a estar viendo ahora el segundo capítulo de nuestra miniserie, que es la remodelación de nuestra casa. Bueno, ya vieron que nosotros tenemos la casa de nuestros sueños. De nuestros sueños, porque hay que hacerla toda de nuevo. Es de los 80. Como un poquito para poder entender cómo es esta distribución de esta casa. Tiene un hall de acceso donde tiene una escalera, doble altura. Que me gusta. ¿Cierto? Lindo, lindo. Sí. Lindo en comedor, todo junto, dijo la Luli. Cocina, sala de estar. No. Dormitorio principal. Y hay un baño completo también abajo en el primer piso. Sí, igual está bueno el baño completo de abajo. También la cocina, que no me gustan mucho los muebles que tiene. Un dormitorio servicio y un baño servicio. Igual son hartos. Y arriba tiene dos habitaciones grandes, que son iguales, son casi gemelas, ¿no? Sí, son como mariposas. Son como mariposas. Arto closet y un baño en el centro. Sí, un baño completo. Un baño completo. Lo que sí vamos a mantener el piso es el piso batuco. Varios le preguntamos por ahí. Me dijeron algunas cosas que no, pero yo le tengo fe al piso batuco. Yo tengo mis dudas, no estoy tan seguro en verdad. Pero, bueno, confío en ti. Tengo una propuesta que quiero después mostrárselas en el diseño, pero la propuesta es que todo el piso ya sea nuestro. Bueno, y la logia yo creo que tiene un patiecito que no me tica tanto como logia. Vamos a hacer una técnica que me gusta harto, que es utilizar Pinterest, donde vamos a tener un tablero en conjunto. Y ahí vamos a poder poner lo que nos gusta, lo que nos gustaría para cada espacio. Para el proyecto me gustan harto las molduras, porque Pablo una de las cosas que quiere es que se vea caro. Caro pero barato. En el primer piso tenemos, bueno, está el living comedor. En el living comedor, no, no me gusta decir living comedor, como que luego siento que me hablo como una luli. Está la cocina, la logia. La cocina yo se la dejo todo en mano a Rodrigo. A él le gusta cocinar, es su espacio y la verdad es que a mí no me moviliza mucho. La cocina yo la quiero bien limpia. No voy a utilizar ni isla, ni península, ninguna de esas cosas. En el living uno de los requerimientos que tengo es que quiero usar mi sillón. Y Rodrigo también tiene el mismo requerimiento, por lo tanto vamos a tener que buscar la forma de cómo poner los dos sillones en nuestro living. Me carga, me carga que la casa se pase con olor a comida. Entonces hay muchas personas que les gusta el concepto de bien, open concept y todo eso. No. Para mi caso, cerradito, todo cerrado. Hay una mampara que ahí tenemos dudas si es que nos van a dar los espacios. Que es una mampara que separa el hall de entrada de lo que es el sector del living y el comedor. Que ahí yo creo que Rodrigo me va a ayudar a pensar una buena solución. Quizá puedo reutilizar esas puertas como para entrar a la cocina, a la logia. Hay un espacio que es con el dormitorio principal, donde queremos hacer una sala de estar, una sala de televisión. A mí me gusta tener un espacio para ver televisión. Voy a hacer una propuesta bastante innovadora para Pablo. Bien oscuro en la sala de estar. Hay un dormitorio más pequeño que podría ser mi oficina. Tiene harta iluminación. Yo creo que acá sería perfecto. Me gustaría que fuera mi espacio. Ahí tengo que convencer a Rodrigo porque él también quiere tener su oficina. Así que bueno, tenemos que llegar a un acuerdo de lo que es, dónde va a estar cada uno. Yo quiero tener mi espacio, mi oficina. Entonces, que Pablo se quede con la oficina de abajo, ese espacio que es más chico. Yo creo que voy a hacer un diseño interesante para ella. Mi sueño es tener así como una oficina grande, con una rica silla de escritorio, con dos sillas. Aunque nadie me visite, pero quiero tener la sensación de que estoy como en mi despacho. Toda la vida he trabajado en plantas abiertas. Por lo tanto, es mi sueño poder tener este tipo de despacho. El Spanish Revival, que es un estilo bastante particular. Le gusta a todos los cali... Ah, en California, en Estados Unidos es como bien conocido. Igual que el California Castle, al que le gusta alto. Para tratar de aquí meter el batuco, el piso batuco. Que es eso que me genera un poco de ruido para poder que se vea más caro. La habitación de arriba voy a hacer una que sea nuestra habitación. Los espacios son grandes, creo que me cabe una cama, así que voy a poner eso. Voy a hacerlo bien nórdico. El diseño lo propuse con esta onda Spanish Revival, donde vamos a mantener el batuco. En la entrada quiero que sea bien clarita, actualmente es oscura. Entonces voy a poner color claro, blanco, casi todo el espacio. Pero abajo voy a tener una parte de molduras con este color verde que estoy como medio obsesionado, que me gusta. Voy a sacar la mampara. La mampara obviamente quizá la utilicen como puertas en otro espacio, no lo sé. Y voy a agrandar ese muro. Quiero tener una biblioteca donde tener mi reconcrito Nespresso. Así que voy a hacer un par de columnas donde estén ahí los accesorios, cosas bonitas. Y que finalmente esté ahí el cuadro de Pablo. Este que está atrás, que es herencia familiar, real, antiquísimo. Y que quiero que sea un elemento central. Estas columnas quiero que tengan el mismo color que hay en el hall de exceso. Entonces así también le damos un poquito más de continuidad al espacio. En el comedor sí quiero tener ahí este espacio que tenga como estas molduras que voy a hacer como un fondo que se vea. Entonces tú entras, vas a ver este escandelabro, mi escandelier, que me encanta. Entonces vas a tener esto como esta textura. Y eso le va a dar un poco de continuidad también a todo el resto que va a hacer como este color verde. La cocina lo estoy proyectando muy similar a lo que había. Así que al final lo que estoy haciendo es cambiarse de disposición todo el espacio. La cocina va a quedar, la cocina donde uno cocina va a quedar justo en el centro, justo con la campana. Y en el otro lado voy a cambiar de lado el lavaplato. Va a quedar hacia el otro sector. La logia quedó más grande. Achiqué el espacio del servicio, el baño de servicio. La sala de estar la voy a poner de un color oscuro. Voy a poner restimientos de energía que me gusta mucho. La sala de estar va a quedar ahí con un color más oscuro, con este sofá que es un sofá cama, que uno puede tirar el colchón. Y la oficina de Pablo, que si bien él quería harto color, le estoy proponiendo algo más claro. Y que los colores los vayamos a integrar con otras cosas. Tiene un cuadro que lo quiere mantener. Sus cuadros son bien coloridos, entonces se va a ver medio chillan. En el segundo piso, al final, la habitación nuestra la voy a tener que achicar porque las medias son un poquito más grandes. Pero voy a agrandar una bodega que actualmente hay y voy a sacar la otra. Porque mucha bodega, ¿para qué? Y esa va a ser nórdica, completamente nórdica. El respaldo lo estoy poniendo también con un revestimiento. Entonces no voy a tener cabecera, sino que voy a tener este revestimiento proyectada hacia el cielo. O sea, a ver, pero espectacular. Y la habitación que voy a partir por dos, la pieza vestir va a quedar hacia un lado. Y mi oficina va a quedar dentro del walk-in closet, lamentablemente, porque no me da para poder poner dos puertas afuera. Así que voy a tener que entrar para poder poner el walk-in closet, pero va a estar mi oficina ahí y la voy a hacer a mi gusto. Y el baño principal, que ahí yo me estoy dando mi lujito, quiero terrazo. Pero el literal terrazo, estoy proyectando una U y ahí sí o sí vamos a tener una ducha. Una ducha con mampara, con la ducha para arriba, un nicho para poder dejar ahí los champúes y todas esas cosas. Vamos a mostrar solamente un baño de visita, pero ese va a ser con tina, pero va a quedar con este como poco directo a esta cosa que va a ser como más verde y el resto va a ser un poquito más claro. Debo reconocer que el diseño tampoco que haya salido tan fácil, porque antes de que quedara como la versión definitiva, Pablo me hizo un par de correcciones. Lo que más me costó, sí, es hacer la sala de estar. Creo que la sala de estar fue la más complicada. Sí, igual tengo miedo y tengo mis dudas porque no sé si me gusta un color tan oscuro. Fíjate que el dormitorio principal lo encontré complejo. Complejo porque igual tiene que ser un lugar con colores claros, que te inspire como descanso. Es nórdico. Claro, y a su vez mezclar con cosas que nos gustan a nosotros. Entonces hacer ese mix fue complicado, como que me costó decir. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Quedó bello, bello, bello. Sí. Y lo otro que también que encontré que fue, aunque sea una tontera, que fue difícil de escoger, el papel rural de mi oficina. Me di vuelta y pasé como por 27 opciones hasta que logré llegar al final. También me costó esa parte. Sí, como que los espacios que eran más en conjunto, en verdad más que en conjunto, los espacios que eran como personales costaban más porque es personal, nadie te está diciendo, oye, tiene que ser así, tiene que ser de esta otra forma. Creo que ahí fue como lo más complicado. Para mí personalmente es más difícil porque yo me dedico a esto hablando con clientes. Entonces como que yo era mi auto cliente, fue un poquito más difícil. Tengo ahí temor de cómo se va a ver en vivo, en directo, armado, los dos siglos. Confía, confía. Tomé las medidas completas, me guié por el libro del blog del decorador. Según esos cabros son bien buenos, fíjate. Sí, así me han dicho. Son bien buenos, sí, de diseño, sí. Sí, así me han dicho. Mira, uno siempre tiene ese drama de, ay, se vea grande, se vea chico. No se preocupes, no se preocupes, se va a caer bien. Así que si quieren ver el siguiente capítulo, síganos y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Acá en tu casa.